¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si vas a tener a un perro a tu familia, asegúrate que estás preparado para semejante responsabilidad y recuerda siempre adoptarlo de un refugio. Peta agregó que no es la primera vez que una producción audiovisual provoca un aumento de la demanda de cierta raza de perros. Y sucedió, fíjense, en el caso, a ver si podemos ver ahí, de la película 101 Dálmatas, que toda la gente se puso a comprar, también de la película Beverly Hills Chihuahua, que estamos viendo ahí en este momento, y The Men in Black. Ahí están los PUCs. Entonces, sí, pues es lamentable, ¿no?, porque muchos son abandonados y, pues, la gente no lo sabe cuidar. Es por un impulso que se compra en ese momento, así que esa fue la preocupación de Peta. Y lo que me da terror que es una casa irresponsable porque la mayoría son comprados por padres y responsables por los niños. Si al niño lo hace responsable, pues tú como padre, enséñalo. Claro, claro. ¿Qué ejemplo le da si de repente el niño se cansa y los papás a los dos días? Vámonos. Y sale caro, sale muy caro. Entonces, también la gente no está consciente de eso y por eso los está regresando, ¿no?, lamentablemente. Así es, buena campaña esta de Peta. Pero bueno, vámonos ahora a cambiar de tema y a las instalaciones directamente de Televisa, San Ángel, porque los productos de Rubén y Santiago Galindo presentaron Hoy Voy a Cambiar, que es la bioserie de Lupita D'Alessio. Y bueno, la sorpresa fue que Lupita no estuvo ahí presente, pero desde Cancún, recordemos que allá está su hogar, su casa, agradeció a todo el equipo de producción y resaltó lo respetuoso que fueron con su historia, refiriéndose a los productores y a todo el equipo y bueno, la dedicación que le dedicaron a este proyecto. Así que vamos a escuchar lo que dijo Lupita D'Alessio acerca de su bioserie. Muchísimas gracias. Va a ser bendición para México esta serie, sin duda. Va a tocar corazones y va a ser llorar a hombres, mujeres, niños, jóvenes, de verdad. Obviamente es una sinopsis, es una síntesis, ¿no?, de los momentos más relevantes de mi vida y los más, creo yo, que los más fuertes. O sea, que unos tres muchachitos vivir cosas tan fuertes no es fácil, porque fui una mujer muy, muy sobajada. Me robaron, me trajaron, me pisotearon, me usaron, pensando que debería ser así por el ejemplo que tuve mi mamá, pero Dios me dio la fortaleza para poderle levantar y darme cuenta de que yo sola podía salir adelante. No me gustaba casarme, no es eso, sino que simplemente llenaba, llenaba muchos vacíos con esos amores que de repente uno cree que es el verdadero y no lo era, ¿no? Hay un detonador muy importante en esta serie, ¿no? No nada más lo oscuro o lo intenso y lo fuerte que van a ver en esta serie, ¿no? Los excesos y, no sé, peleas muy fuertes entre marido, entre parejas, entre hijos, mamá. Un mal ejemplo como madre, desde luego, no me enorgullece realmente lo que van a ver. Pero creo que es necesario para que no cometan muchas mujeres ese error que yo cometí. Quiero agradecer el apoyo de mis tres hijos. De verdad no fue fácil para ellos mostrar, híjole, todo esto de su mamá. Créeme que no tuve que esforzarme en convencerlos. Le doy las gracias a Dios por darme tres hijos muy valientes, hijos muy, muy trabajadores, hijos hermosos. De verdad estoy muy emocionada porque me siento muy orgullosa de los hijos que tengo. Gracias por permitirme a mis hijos. Desde aquí les digo que los amo con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón. Bueno, y en este mismo mensaje, Lupita también dijo que los galindos son expertos en reality shows, pero que además saben de cine, saben de fotografía. Y algo que los medios resaltaron fue esto, que la manufactura o la foto de la bioserie se veía distinto a lo que Televisa venía haciendo. Y ella dijo, por eso quise trabajar también con ellos. Eso está maravilloso. Porque hacen un excelente trabajo, la verdad. Y porque se tienen que poner también, ¿no? Como que paralelos a todo lo... Exactamente, de Netflix y de todas las plataformas que están sacando ahorita cosas de tanta calidad. Y creo que eso puede ser muy atractivo, como dices tú, Ericka, prender la televisión y ver una imagen visualmente, un producto diferente. Y empieza el 20 de agosto. Ya, está por empezar ya. La gente que no recuerda... Digo, porque tendría que haber sido de mi edad, contemporáneos. La gente que no recuerda mucho cómo era Lupita Alesio, muy joven, cuando participó en el OTI. De verdad, Mariana Torres, que es una que las interpreta, una de las actrices de las varias, que interpreta a Lupita, es idéntica en aquella época. Otra actriz que ya la interpreta el día de hoy, digamos, más cercano a la vida actual es Gavila Ruel. Las dos nos platicaron acerca de cómo fue participar en esta serie y interpretar a La Leona Dormida. Vamos a escucharlas. Y la verdad es que no se hubiera logrado este proyecto si no hubiera ese compromiso y esa pasión por contar la vida de Lupita Alesio. Más allá del proyecto, más allá del trabajo, más allá de cine. O sea, era contar la vida de Lupita Alesio, porque fueron semanas bien complicadas y verla ahorita que se emociona, ver esa humildad, el ver que está agradecida a Lupita Alesio, que nos mencionó a cada uno, que yo era como, wow, o sea, ¿sabe quién soy? No tengo el gusto de conocerla. Entonces fue como, wow, gracias que estabas reconociendo, mi trabajo que no lo esperas de ella. Yo no sé, bueno, yo nada más fui e hice mi trabajo y cumplí con lo que tenía que hacer, pero verla emocionada, ver que hay un parecido, que lo logramos, es como de un respiro. Sí, 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 estoy muy conmovida, muy emocionada y muy agradecida. Yo lo hice con todo mi amor y con todo mi respeto, entonces lo que piensen los demás no me importa, la verdad, quien la trate mal, pues allá ellos. La verdad es que yo hice una interpretación con todo mi cariño para el público mexicano y para todo el público en general. ¡Excelente, excelente! Y es de rol. Sí, no, es una gran, 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 gran actriz. Un papel que le viene, yo creo que de aquí vienen muchos papeles más para ella a partir de este triunfo. Y viene de Teba Seca, justamente, con toda esta apertura y todo lo que está pasando, ahora acá la vemos en la serie. Y dijo Lupita que era un honor para ella que la interpretara. Claro. Es que es, ahora sí que literal, en el sentido de grande, un monstruo de la actuación. Y parte del elenco de esta serie también lo forma Fernando Valencia. Y ha habido una polémica con él últimamente porque no se sabía que se tenía una hija. Y él a través de las redes sociales la dio a conocer. Entonces hubo quien dijo por qué la escondía y si la escondía o no la escondía, ¿por qué la dio a conocer? Él nos cuenta acerca de esto. Justamente veíamos una foto en redes sociales con tu hija y también sabemos que eres como un tanto reservado en el aspecto personal, ¿no? ¿Qué fue lo que te animó a justamente compartir ese pedacito de tu vida? La primera vez que lo compartí, lo primero que dijeron es por qué la tenía escondida, ¿no? No me molesta porque entiendo que a veces necesitan hacer barullo para que las cosas sean atractivas. Pero yo les dije, yo nunca escondía a nadie. Una cosa es que no fuera pública y otra cosa es que estuviera escondida, ¿no? Y la segunda que no nació ni siquiera de mí. Yo la veía ella tranquila, la veía contenta, satisfecha con la vida. Cuando empecé a ver que tenía plantamientos mentales ella, que yo sabía que ese iba a ser el momento. El momento no era ni a los uno, ni al dos, ni al tres, ni al cuarto año. El momento era cuando sucediera eso. Y cuando sucedió, lo hice. Empecé a ver que ella tenía como dudas, como cosas que le movían el tapete en cuanto a su sentido de autorreconocimiento, como qué pasaba, por qué no le ilustraba. Entonces, en ese momento dije, ya, voy. Y ya la presenté. Eso fue todo. Pero ahí está, la veo diario, que se puede. Se va semanas conmigo, nos divertimos mucho. Es muy desastrosa, es muy traviesa, es muy divertida, es encantadora y estoy orgulloso de ella. Oigan, pues si alguien ha sido una mujer sin escándalos y con una carrera extraordinaria, llena de éxitos personales, profesionales, es Angélica María. Y es por eso que declaró recientemente que esto la excluye de la posibilidad de que alguna empresa se interese en producir una bioserie basada en su vida y obra. Aunque en realidad, sí les digo que Angélica ha pasado por momentos difíciles, por ejemplo, al lado de su madre, Angélica Ortiz, y con la propia Angélica Vale, cuando las tres trataban de salir adelante en las televisoras y demostrando que su trabajo era brillante, les costó mucho trabajo. Sufrió también traiciones amorosas, padeció cáncer y del cual nunca hizo escándalo esta mujer. Angélica es una mujer, estamos hablando de una carrera de 67 años, más de 70 éxitos musicales, 30 novelas, 60 películas, 20 obras de teatro. Ella fue realmente la número uno en teatro, cine, música en los años 70. 60 y 70, así que si ella llega a ser una serie de Angélica, serviría como ejemplo de lucha y empoderamiento para otras mujeres. Ahí está, nuestra queridísima Angélica, que le mandamos un gran beso. Que va a tener mucha chama con la caravana del rock, porque vuelven con eso. Vuelve, Palito Ortega. Y recordar que está haciendo una serie en Estados Unidos también. También. Que ella es una empleada dentro de la Casa Blanca, que trabaja con el presidente de Estados Unidos. Y que vive ahí en L.A., ahí al ladito, miren, de su hija, y de Otto y de sus nietos. Así que muy feliz. Angélica, le mandamos un beso y nos vamos a un corte. Regresamos con mucho más. Siempre comprometido con las artes y la naturaleza, así es como se recordará al cineasta mexicano Eugenio Polgowski, quien falleció este lunes en Londres, Inglaterra, donde desde hace dos años fue invitado a impartir cátedra sobre arte en el Trinity College de Cambridge. De acuerdo con información difundida por el Instituto Mexicano de Cinematografía y Cine, el trabajo de Polgowski muestra su preocupación por temas sociales del país, como la pobreza en el campo, el trabajo infantil y el cuidado al medio ambiente. Que en paz descanse. Regresamos a Blabla Show.